Pues está haciendo OMG, un calor bien pinche perrillo Y vean, ahorita me voy a preparar un drinkito bien pinche refreshing Voy a ocupar nada más dos ingredientes, ronchata y talúa Así es que vean, guáchale, aquí tengo hielito quebradito Vean, lo primero que voy a hacer, aquí está mi pinche medidor pedorro Le voy a poner de ronchata, dos de la grande One One Two Ahora del calúa Le voy a poner one de la chiquita Este es licor de sabor a coffee Y de nada más, que chulada Entonces Le dan vueltecita, vueltecita Mmm Bien refreshing Si ustedes dicen, ¿saben qué? Le hizo falta más calúa o más ronchata Pues nomás le echamos a probarla a la Rai Now Perfecta Nada más le baten tantito Para que se diluya, diluya un poquito el hielito Y esto es bien Sabas y listo 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 Sabas y listo